¿Es realmente lo mismo en cuestión de campeonatos en segunda temporada? Sí, es bien. ¿Es realmente lo mismo en cuestión de campeonato? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Solo cablecito. Ahora es nuestro reciente disco que es Transcendente, que ahora puede ser tranquilo. Solo es una mentira, que yo vivo de noche y de día. Un tonto cuento que yo me he inventado, pasar a tu lado y sentir un amor. Pero solo fui yo, fue mi imaginación. Y esto... ...como la boca, que no sirve para nada. Sé, amor, por esos caminos jamás, que ya no quiere más. En cambio yo tengo tus noches y tu pasión, tus fantasías y toda la sesión. ...como la boca, que ya no quiere más.